Y ahora sí chicos, estamos grabando para empezar el directo chicos de Left 4 Dead 2 y 1 Aunque voy a empezar con el 1, Left 4 Dead 1 y 2, ¿por qué? Porque hemos jugado hace unas horas atrás el especial del mes ¿Esto por qué está aquí? Ahí El especial del mes chicos de Silent Hill o The Side of Life Ya lo sabéis, lo está ahí, lo hemos jugado hace unas poquitas horas Porque cada mes, la primera semana, jugamos esa campaña Deja de trabajar y a jugar, ¿sí? Venga chicos, lo que estoy haciendo es fin de semana Es un fin de semana de principio de mes, de septiembre En el cual tenemos que disfrutar muchísimo Estamos en unos días ya, emitiendo los dos canales Y con muchas, muchísas, no Con muchas ansias, he mezclado el muchas y el ansias Muchisas, ¿eh? Ya lo sabemos cómo decir, muchas ansias es muchisas No, con muchas ansias chicos, nos vemos en breve Me refiero en los dos canales Así que, dicho la tontería porque me he ido por las ramas Nos vemos ahora en la descripción En este directazo Lefordiaz 1 y 2 Será así, en ese orden Deja de trabajar y a jugar Nos vemos ahorita chicos Cortito rápido esta intro Ya lo sabéis, pero Nos vemos Ahí Está ahí El enlace, sí, ahí Lefaro Lefaro Lo por cero